La década de los años 70 en Nicaragua estuvo marcada por una constante evolución en la música y la influencia social que ésta tenía. El inicio de los 70 fue la época de oro en la producción de música de grupos de ciudades como León, Corinto, Chinandega, Managua y Esteli, resaltando grupos como los Rocket, los SM-70, los Panzers, Power del Alma, los hermanos Cortés y los Black Demons. En esos primeros años de la década, la influencia de la música nicaragüense provenía de México y lo que más se sintonizaba en las radioemisoras era el rock. Una época donde los jóvenes disfrutaban del rock como una utopía y como un símbolo de la modernización. Fueron canciones de protesta contra el sistema elitista y a la vez significó un impulso de fuerza a la clase proletaria. Aunque el rock tuvo mucho éxito, se vio desplazado de los reflectores a mediados de los 70 y empezó a reinar la música disco. Durante esta mitad de los 70, la música que más sonaba en las discotecas, como Lobo Jack y el infinito, fueron los grandes éxitos como Stayin' Alive de los Bee Gees. Simultáneamente, cobró fuerza la música testimonial, que en esta época impulsó las luchas revolucionarias, tanto en Latinoamérica como en Nicaragua. Un género musical que poco a poco ganó popularidad, no solo entre la clase obrera, sino también entre los jóvenes de clase media y alta. En palabras de Pancho Sedeño, exintegrante del grupo Pancasán, en la mente de los jóvenes de esa década coexistían dos fenómenos socioculturales. La rebeldía juvenil, motivada por las luchas sociales que se escenificaban en todo el mundo. Y la contracultura, del movimiento hippie. La música rock sonaba en la emisora, las canciones de protesta sonaban de boca en boca en las movilizaciones populares. Esta nueva ola de la música testimonial, conocida como la nueva canción latinoamericana, se caracterizó por ser más directa en cuanto al mensaje social, pero más señalada y censurada por los regímenes autoritarios. Tras el terremoto de 1972, el compositor y cantante Carlos Mejía Godoy se convirtió en un referente de la música testimonial de nuestro país. Algunos de sus grandes éxitos son Panchito Escombros, Chinto Giño Cuavo y Alforja Campesina. Alforja Campesina Pinolera Sos el mero escapulario de mi tierra Cuando vienes del pueblo bien cargada Me pareces a una indita embarazada Alforja Campesina Proletaria Algunas de las canciones nicaragüenses destacadas dentro de este género son Las Campesinas del CUA Canción inspirada en los relatos retratados en los poemas de Ernesto Cardenal y Alejandro Dávila Bolaños Fue compuesta por Carlos Mejía Godoy y lanzada en 1977 Compañeros de las mujeres del CUA Que bajaron de los cerros Por orden del general De la María Venancia Y de la banda Guilar Dos hijas de la montaña Que no quisieron hablar Vivirás Monimbó Interpretada por Carlos Mejía Godoy Y los de Palacahuina Publicada en 1979 Como una flor de viñuela A la orilla del camino Lavada con la reseda Jabón de seda precolombino Te veo surgir altivo Con tu penacho de gloria Ataviado por la historia Mi querido Monimbó Comandante Carlos Fonseca Escrita e interpretada por Carlos Mejía Godoy Y los de Palacahuina Lanzada en el año 1979 Vimos tus letreros subversivos En todos los muros De nuestro pueblo Comandante Carlos Carlos Fonseca De la canta el senor de la muerte No vivo de la patria rotina Según testimonio de algunos nicaragüenses de la época En aquel entonces La situación de censura era intensa El gobierno de Anastasio Somoza Era como una mordaza Que cohibía la libre expresión musical Aunque no existía ninguna ley Que imputara cargos Por componer música testimonial Era un género que se escuchaba escondidas Aquel que lo hacía Corría el riesgo de sufrir represalias ¿Cómo fue escribir y componer música testimoniales En un contexto de dictadura? Pancho Sedeño Lo expresa de la siguiente manera El arte en general Mueve emociones en quien lo hace Y en quien lo aprecia Es lo que nos sucedió A los compositores de esa época Que en esa realidad tan dura A la que estaba sometido El pueblo nicaragüense Nos inspiró a crear canciones Que enunciaran la represión Y la desigualdad Que motivaron a la lucha Que recordaron a los caídos Que dieran esperanzas para un cambio Calaron la conciencia popular La gente la acogió Y las hizo suyas Exclamando está Que es la patria de Augusto Sandino La que está peleando por su libertad Allá en el barrio se escucha Todas las noches la detonación De la bomba de contacto Que algún bravo cipo te lanzó Y en las calles de Diriamba Del combate sin cuartel Y el polvoriento riguero Por otro lado A finales de los 70 Latinoamérica Se encontraba convulsionada Por distintos conflictos sociales Como una respuesta a esto Los artistas y compositores Ocuparon el arte como una trinchera Para defender sus ideologías Así nacieron Varias canciones testimoniales Suramericanas Que a su vez Influyeron en los jóvenes De aquella época Resaltando a cantautores E intérpretes Como Víctor Jara Mercedes Sosa Inti Gimani Violeta Parra Y Atahualpa Yupanqui Tres de las canciones Testimoniales suramericanas Más escuchadas A finales de aquella década Fueron A desalambrar Canción compuesta Interpretada por Víctor Jara Lanzada en el año 1969 Solo le pido a Dios Escrita por León Guieco En el año 1978 La versión más conocida Fue interpretada por Mercedes Sosa En el año 1982 Finalmente El pueblo unido Jamás será vencido Fue escrito por el compositor Y pianista chileno Sergio Ortega En el año 1973 La versión más escuchada Es la interpretada Por el grupo Inti Gimani Y ahora El pueblo Que se alza en la lucha Como ser brillante Gritando adelante El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido La influencia La influencia La trovi testimonial De Sudamérica Y el Caribe Con la llegada De un gobierno Izquierdista En Nicaragua En la década De los 80 Alcanzó su auge Las canciones Que contaban Con el triunfo De sus pueblos El amor Y el desamor Durante la revolución Y letras Que plasman La esperanza De ver Una latinoamérica libre Siguieron marcando A los jóvenes Y a los artistas De la década De los 70 Algunas de las canciones Testimoniales Que marcaron La década De los 80 Son Fusil contra fusil Compuesta e interpretada Por Silvio Rodríguez Fue lanzada En 1978 Pero se convirtió En un éxito En la década De los 80 El silencio Del monte Va Preparando Un adiós La palabra Que se dirá In memoria Será La explosión Se perdió El hombre Desde el siglo Allí Su nombre Y su apellido Son Canción del elegido Escrita e interpretada Por Silvio Rodríguez Publicada en el año 1978 Pero se escuchaba Mayormente En la década De los 80 Siempre que se hace Una historia Se habla De un viejo De un niño O de sí Pero mi historia Es difícil No voy a hablarles De un hombre común Haré la historia De un ser De otro mundo De un animal Hasta siempre Comandante Che Guevara Compuesta por Carlos Puebla E interpretada Por él mismo Fue lanzada En el año 1975 Con el triunfo Del Frente Sandinista La canción llegó A ser escuchada Con más frecuencia Entre los nicaragüenses La entrañable Transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Pancho Cedeño Pancho Cedeño De nuestra herencia Es fan de nuestra lucha Ellos tienen un signo Con su hermano en Muterra Que mataron los soldados Porque era del sindicato Ellos tienen un signo Con su hermano en Muterra Que mataron los soldados Porque era del sindicato Con su hermano en Menterra Todos los soldados Sonido Con su hermano en M Please Gracias.